Amor Youkai. Capítulo 9. Confesión. Las clases terminaron y ahora Rías junto a su nobleza estaban en el club del ocultismo. Kiba estaba en el sofá leyendo una revista y comiendo unos dulces de un tazón de vidrio que estaba en la mesa a su lado estaba Asia que hablaba con Xenobia que estaba a su lado. Koneko estaba en el sofá contrario comiendo de igual manera esos dulces mientras que estaba molesta pero no lo demostraba y la razón era que Issei quien estaba al lado suyo estaba siendo abrazado por Aquino quien apoyaba la cabeza del castaño entre sus pechos y aunque él trataba de que lo suelte ella lo hundía más entre sus pechos. Para no atacar a la pelí negra pechugona Koneko estaba comiendo varios dulces a la vez y de forma rápida pero la única que faltaba era el rey de todo ellos la cual estaba sentada frente a su escritorio leyendo una carta. Rías. Chicos hablo llamando la atención de todos haciendo que el castaño se libere antes de que se vayan a Kioto iremos a mi casa en el infierno para una cena con mis padres y mi hermano. Con esa declaración todos estuvieron de acuerdo. Asia. Buchou ya consiguió esos pases de los que nos habló. Rías. Todavía no Asia pero estarán listos antes de que se vayan no te preocupes le dijo sonriéndole amablemente. En eso un círculo mágico aparece en el aire frente a la pelirroja y de eso sale una carta. Al leerla dirige su vista a su izquierda. Rías. Koneko Issei se los solicita para un contrato habló haciendo que estos se paren y tomen la carta. Issei. Entendido Buchou iremos de inmediato con Eko-chan dependeré de ti para el traslado. Habló avergonzado de tener que hacerla hacer el círculo mágico. Sin decir nada solamente asintiendo como siempre actuaba hizo aparecer un círculo mágico con la cresta gremor y en el centro y sin más tardar desaparecieron. Xenobia. Es extraño que los soliciten a esos dos. Habló apenas se fueron. Kiba. Es verdad es raro que tengan que hacer uno juntos. Bien Buchou creo que yo también me voy a hacer uno. Habló luego de ver que le llegó un mensaje despidiéndose de todas con la mano. Akeno. Una vez los habían solicitado antes por lo que creo que empezarán a ser solicitados juntos. ¿Quién los solicitó Rías? Rías. Un tal Blackie. Es claro que el nombre falso. Pero hay muchos humanos que usan nombres falsos hasta que deciden decir los verdaderos. Habló restándole importancia. Pero cambiando de tema a Akeno. ¿No estás muy junta a Issei? Akeno. Él es mi lindo Koua y por lo que quiero jugar con él y mimarlo. No le veo problemas a eso. Hablaba con una mano en su mejilla ladeando la cabeza. Rías. Está bien, pero no será que lo haces por sentirte mal por estar engañando a Issei con Riser ¿verdad? Aquella pregunta si le hizo sentir mal tanto a la peli negra como a ella mismo y a las otras dos. Akeno. Rías. Sabes que todas nos sentimos mal por esto. De repente empezamos a amar a otros chicos, pero lo mantuvimos escondido. Sé que si llega a enterarse por otros se sentirá muy mal por eso. Quiero que no haya sospecha sobre eso y que no le crea a alguien si le dice eso. Rías. También me siento mal e incluso rara después de todo. Nunca imaginé que con que Riser cambiara luego de su derrota contra Issei, yo me llegase a enamorar de él. Hasta él me dejó en claro que sentía algo por mí pero que trataría de olvidarlo y apoyar mi relación con Issei. Pero con mis nuevos sentimientos hacia él le dejé en claro que amaba en la nueva persona que se convirtió. Xenobia. Vaya así fue como comenzaron. Preguntó sorprendida al enterarse de eso. Rías. Lamentablemente si, aunque, aunque suene cruel me alegro que haya resultado así ya que soy feliz junto a Riser y él lo demuestra también y hasta me declaró que lamenta todo lo que me hizo y dijo en el pasado. Asia. Yo vi ese cambio en él, pero nunca esperé que le dijera, a propósito, si así es como terminaron juntos como fue en el caso de Akeno-san. Preguntó ladeando la cabeza viendo a la nombrada. Akeno. Yo. Pues digamos me pasó algo similar a Rías, dijo de manera simple, pero ahora que hablamos de esto díganos cómo se enamoraron de Sagi cuando amaban a Issei-kun. Asia. Ah. Esto. Yo. Hablaba nerviosa y colorada, un día, luego de que salimos de clase y fui a comprar unas cosas, fue ahí que me lo encontré en el camino y estuvimos hablando e incluso luego de comprar lo que buscaba nos quedamos hablando un poco más, y cuando se fue no me gustó. Yo. No sabía por qué no me gustó que se fuera, pero al siguiente día estuve hablando con él en las horas libres y hasta llegó a pedir mi número para que hablemos más, yo se lo di con gusto y desde entonces no podía estar sin hablar mucho tiempo con él y cuando le dije eso, me besó, dijo echando humo por el final. Akeno. Y luego. Asia. Yo me sentí muy feliz por eso, nunca me había sentido así, ni cuando. Besé a Issei-san en la práctica de la carrera de tres piernas. Akeno. Ara así que se besaron y nunca lo mencionaron, eres muy atrevida Asia, habló burlándose de ella haciendo que quede al límite del desmayo. Xenobia. Asia continúa. Asia. Bueno. Yo en ese momento me di cuenta que me enamoré de Sagi-kun, llegué a amarlo en tan solo unos pocos días más de los que amaba a Issei-san, aun cuando él me salvó y fue mi primer amigo, cuando me dejó de besar me dijo que él me consideraba alguien muy hermosa y que realmente lo era, me preguntó si yo quería ser su novia así que yo. Le dije que sí y lo besé, terminó de hablar recibiendo unas palmadas en la cabeza por la peli azul. Xenobia. Así que así fue como ustedes comenzaron su relación. Rías. ¿Y tú cómo te uniste Xenobia? Xenobia. Vía Asia un día en la ciudad tomada de la mano de Sagi y al seguirlos escuché como se decían que se amaban así que, por saber que le vio como para dejar de querer a Issei, me centré tanto en saber de él que me interesó. Y cuando me di cuenta a dónde terminó esa curiosidad, ya estaba en la cama con él y Asia, habló sorprendiendo a las dos onees amas por saber que la primera vez de ambas fue en un trío con el mismo hombre. Y ahí fue cuando llegó el quiebre de la rubia, logrando caer desmayada de la vergüenza. Hace unos minutos atrás, cuando Issei y Koneko se fueron del salón del club, llegaron a un cuarto de un departamento. Al fin llegaron Nia. Issei. ¿Kuroka? Preguntó sorprendido al ver a la peli negra frente suyo con tu kimono. Koneko. ¿Nee sama tú nos solicitaste para un contrato? Kuroka. Así es Nia, afirmó sonriendo y lograr abrazar a su hermanita la cual le devolvió el abrazo. Issei. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Kuroka. Quiero hablar con ustedes sobre algo, dijo separándose un poco de ellas e indicarles que se sienten en las sillas que estaban a su lado. Koneko. ¿El pago? Kuroka. Eres muy codiciosa Shirone, habló poniéndole a roja por hacerla parecer así. Este será el pago, dijo mostrándoles una caja de saquitos de té. Issei. Wow. Estos son súper caros, se supone que la gente rica los compra por el alto precio, habló sorprendido tomando en sus manos la caja. Koneko. Bien ahora dinos qué quieres decirnos. Kuroka. ¿Podrías compartir a Issei Nia conmigo Shirone? Les preguntó dejándolos en shock haciendo que las cajas de té caigan al suelo. Issei. Q. Q. ¿Qué? Koneko. ¿Qué tú quieres que? Le preguntó alzando un poco la voz por la evidente conmoción. Kuroka. Verás Nia, todo este tiempo he deseado tener unos lindos gatitos con alguien fuerte para que no sufran por lo que pasamos Nia, una vez lo intenté con Bali, pero él me rechazó diciendo que no le interesaba eso, que solo quería enfocarse en la pelea contra el Sekiryuute y Nia. Koneko. ¿Entonces quieres estar con Senpai por su poder? Le preguntó preparándose para evitar que ella esté junto al castaño solo por su poder. Kuroka. No Shirone, no es eso Nia, habló negando con la cabeza, yo pensaba así y estuve buscando a alguien para cumplir ese deseo, pero cuando vi como ustedes dos se amaban tanto y eran felices, me cuestioné si al encontrar a ese alguien que tanto he buscado sería así conmigo Nia. Kuroka. Y luego de que hablé con Ise y me di cuenta cuánto te amaba sinceramente y eso me hizo anhelar ese sentimiento y cuando vi que tú me perdonaste Nia, no pude evitarlo y lo besé, fue en ese momento Nia, en que me sentí extraña, cuando se fueron ansiaba con volver a estar con él, quería escucharlo decir lo mismo que dijo sobre ti a mí y cuando me di cuenta supe que en unos minutos me había enamorado de él Nia. Ise y Koneko se quedaron callados durante toda la explicación y decir que no estaban sorprendidos e impactados sería una vil mentira, en especial Ise y quien al saber cómo ella se sintió de esa manera no supo cómo reaccionar. Anteriormente aceptó a Koneko gracias a que ella fue la única que demostró que realmente lo amaba y que ella fue la primera en amarlo. Pero ahora al escuchar que Kuroka decía que lo amaba no estaba seguro de si aceptaron o no sus sentimientos, después de todo, ¿quién dice que no hará lo mismo que las otras y lo dejará por otro? Él no la conocía mucho y aunque ella les explicó el por qué abandonó a Koneko no estaba seguro sobre si abrirle el corazón a alguien más, no quería volver a salir lastimado. Ise y Kuroka. Yo. No sé si puedo corresponderte, habló evitando mirarlo. Kuroka. Ya. Ya veo, habló desanimada y triste que el hombre que ama no le corresponda. Koneko quien veía esto pudo adivinar los pensamientos del castaño y sintió una presión en su pecho al saber por qué no quería aceptar a su hermana, así que tomó una decisión la cual nunca se arrepentirá de hacerla. Koneko. Me es ama estoy de acuerdo en compartir a Senpai contigo. En cuanto esas palabras abandonaron su boca la mirada de incredulidad de ambos era increíble. Por parte de Ise, él no sabía que planeaba con decirle que acepta compartirlo. Antes pudo querer ser el rey del harem, pero luego de lo que le pasó renunció a esa idea y planeó pasar su vida junto a Koneko pero ahora, parece que podría pasarla junto a Kuroka también. Por el lado de Kuroka ésta estaba sumamente sorprendida por lo que le dijo su hermanita y a la vez feliz, si ella aceptó compartir al castaño con ella entonces daría todo de sí para que Ise y corresponda a sus sentimientos y no desaprovecharía las intenciones de Koneko en ayudarla. Ise. Ko. Koneko ¿qué haces? Koneko. Senpai sé que usted tiene miedo a que le pase lo mismo con Neesama pero confíe en mí en que ella no hará eso, ella es como yo, con solo escuchar decir cómo se siente junto a usted me doy cuenta que es como yo me siento cada vez que estoy junto a usted, le decía dejándolo sin habla, yo puedo jurarle que Neesama lo ama y lo llegará a amar de la misma forma que yo lo hago, antes me dijo que no cierre mi corazón con el sentimiento de ira hacia ella, entonces yo le pediré que no haga lo mismo por miedo, le dijo causándole un nudo en la garganta. Sin decir nada más, Ise y se acercó y la besó sin importarle que Kuroka esté viendo la pelea de lenguas que se desarrollaba y de cómo Koneko terminaba perdiendo con la mirada vidriosa y una respiración agitada aún en los brazos de él. Kuroka. Nunca creí ver a Shirone de esa forma, se nota que es un buen besador, y si es así de bueno dando besos que tan bueno será en la... Pensaba sonrojándose al imaginar cosas nada santas. Ise. Koneko gracias por querer ayudarme, eres la mejor cosa Kuroka pudo pasarme en mi vida, le dijo sin dejarle a decir algo porque ya estaba reclamando sus labios de nuevo. Y ahora para gran sorpresa de la peli negra, Koneko terminó acostada en el sofá con Ise y arriba suyo siendo complácida únicamente por el beso que le daba. Cuando se separaron, la albina iba a decir algo, pero como estaba perdida en el placer del beso dejó salir sus orejas de gata haciendo que cuando el castaño la vio tan sumisa volvió a juntar sus labios sacándole un gemido, pero tuvo que controlarse o si no terminaría sacándole muchos más gemidos y no sería por besarla solamente. Kuroka. Shirone. ¿Estás bien? Le preguntaba acercándose a ella viendo cómo tenía la respiración agitada y la mirada al techo, ¿también se sintió para dejarla así? Koneko. Me, Sama, le habló sin girar a verla, estoy bien. Esto siempre pasa, dijo con una sonrisa de satisfacción. Kuroka. ¿Hacen lo mismo siempre? Oh por Lucifer, si es así besando no quiero imaginarme cómo la deja cuando lo hagan, pensaba con la cara totalmente roja. Ise. Perdón por tener que hacer que veas eso Kuroka, es que no pude contenerme, habló rascándose la cabeza avergonzado. Kuroka. Nia no hay problema solo si en el futuro me haces pasar por algo similar o mejor, habló caminando hacia él moviendo la cadera y quedara centímetros de su cara con sus manos y sus pechos su torso. Ise. Mierda está presionando sus pechos en mí, resiste, resiste, no la reclames como tuya, pensaba haciendo todo lo que podía logrando resistir a sus impulsos. Kuroka. Muy bien creo que ya pasó mucho tiempo, creo que es hora de que se vayan, dijo feliz de haber notado como su provocación estaba teniendo efecto en él. Ise. Tienes razón, vamos con Eko, le habló, pero vio que se quedó dormida, en serio se durmió. ¿Qué se le va a hacer? Dijo cargándola al estilo nupcial. Kuroka. Ise. Le habló antes de que se vaya, por favor cuídala y hazla feliz, le dijo acercándose y acariciando la cabeza de su hermana. Ise. ¿De qué hablas? Tú también lo harás, dijo viendo como ella abría bien los ojos al escucharlo, y lo harás junto a mí, ¿verdad? Le dijo haciendo que ella suelte lágrimas sin querer. Kuroka. ¿Sí? Dijo en voz alta abrazándolo y besándolo de paso, me haces amarte cada vez más. Ise. Ambas dicen lo mismo, creo que realmente será igual que con Eko, pensó viendo la encantadora sonrisa de la pelí negra. Luego de eso se retiró por la puerta ya que, debido a la baja reserva de magia, no podía invocar un círculo mágico. Luego de que llegó a casa vio que las chicas ya estaban ahí, le preguntaron qué pasó y él contestó que por comer demasiados dulces se quedó dormida, luego de esa mentira le entregó a Akeno la caja de té cosa que le agradó ver qué tipo de té era. Con eso hecho llevó a Koneko así a su cuarto y después de cerrar la puerta con llave se acostó junto a la albina y se quedó admirando lo bella que era mientras dormía mientras pensaba en Kuroka y lo que les dijo minutos antes. Ise. Supongo que puedo intentarlo. Gracias. 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 Gracias.